Bueno, una del mediodía 41 minutos y hoy voy a suplantar mi editorial habitual que igualmente ya no lo hicimos a la una, no importa, pero obviamente que mi idea era hablar de los cifras que dieron a conocer ayer el INDEC. Pero claro, yo no soy una especialista en el tema, yo como cualquier periodista podemos opinar sobre la realidad que estamos viendo, pero hay gente que sí se dedica y Daniel Stengart es doctor en sociología, es mágister en sociología económica y se especializa concretamente en la dinámica de la pobreza y la desigualdad. Es director de planificación productiva del Centro de Investigación Fundar y está en línea, así que no encontré mejor interlocutor para que justamente nos explique él con todos los números que tiene en la cabeza, pero además con el comparativo automático que puede hacer, porque por eso la gente se especializa en determinados temas, sobre cuál es la radiografía que estamos teniendo hoy en esta Argentina que claramente a simple vista es tan triste. Contame, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, a ver, ayer el INDEC dio a conocer un dato muy triste y que era bastante previsible, que es una nueva suba de la tasa de pobreza por ingresos en Argentina, llegó a prácticamente el 53% en el primer semestre del año, venía de un 42% de la segunda mitad del año pasado, pero si vos vas, más allá del salto reciente que es muy profundo, sí, también se dio en la indigencia, si vos vas viendo, en realidad Argentina duplicó, o más que duplicó, su cantidad de pobres desde el año 2017 en adelante, para que si uno revisa lo que pasó desde 2007 para acá, pasamos de una pobreza del 26% a una del 53%. ¿Estás hablando del 2007 o 2017? 2017, desde cuando Macri gana las elecciones legislativas para acá, no hemos parado de subir la pobreza, ¿sí? Argentina pasa a tener 11 millones de pobres a 25, ¿sí? O sea, duplicamos la cantidad de pobres prácticamente año tras año, tuviste la crisis del gobierno de Macri, después la pandemia, un poquitito mejoró después de la pandemia, pero después volvió a subir en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora, tras el inicio del Javier de Miley, un nuevo sacudón, ¿sí? Entonces, eso nos ha hecho, además de que obviamente se plasma eso en el mal humor social que ha ido caracterizando a la sociedad argentina, y lo que ha hecho es que Argentina, que era un país que tenía una tasa de pobreza muy, mucho menor a la de América Latina hace 7 años, hoy está casi en la media de América Latina, ¿sí? América Latina, si midiera la pobreza como la mía argentina, tendría 57% de pobres, es decir, bastante parecido a lo que estamos teniendo ahora, y, acordate, en 2017 teníamos 26 puntos de pobreza, es decir, teníamos 30 puntos menos que la media de América Latina. Entonces, hay algo que viene ocurriendo con Argentina, es que éramos un país mucho más desarrollado que la media de la región, y hemos ido cada vez más acercándonos a la media de la región. Todavía un poquito mejor, pero la tendencia muy dramática y muy preocupante, ¿no? Sí, yo me tengo que acordar, digamos, de un poco la visualización que tenía de Argentina versus Latinoamérica, o versus la región. Cuando empecé la facultad, cuando empezás a mirar un poco más el mundo, más allá de lo que ves en lo cotidiano, yo tenía que decir que Argentina claramente no parecía casi un país latinoamericano, con una clase media muy fuerte, con reivindicaciones de determinado tipo, con una educación mucho más elevada que el resto de la región, y con desigualdades, como tienen todas las sociedades de esta zona, pero quizás menos marcadas, justamente por esto que estamos hablando, que es esa clase media tan fuerte, tan fortalecida. Hoy Argentina sí tiene, lo que vos estás contando, es que Argentina hoy es un país más de Latinoamérica, con las mismas características que históricamente tuvo Latinoamérica. Sí, exactamente. Argentina se ha ido latinoamericanizando, en el mal sentido de que se ha ido, digamos, a América Latina, las métricas sociales históricamente fueron más bajas que la de Argentina, y Argentina tendría que ir a converger hacia eso, digamos. En ese sentido, le digo como que sea malo, ¿no? Porque, a ver, América Latina es una región extraordinaria, en millones de cosas. Qué obvio, no, 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 estamos hablando de esto. Sí. Entonces, está pasando exactamente lo que decís. A ver, todavía sigue siendo un país de mitad de tabla para arriba, en la media regional, pero cada vez, o sea, de esa diferencia se fue achicando en todas las dimensiones que vos decís, en el tamaño de la clase media, en el porcentaje de personas pobres, en el acceso a la educación, en los indicadores de salud, por ponerte ejemplos, Argentina sigue estando un poco mejor que América Latina, pero cada vez esa brecha se va haciendo más chiquitita, y si sigue la tendencia, en algún momento vamos a estar debajo de la media América Latina. Obviamente. O sea, si sigue... Sí, sí, digo, esto está claro. Ahora, Daniel, tengo una pregunta, porque me parece que hay algo que está como emergiendo, ya no hablo de la región, sino a nivel mundial, y que es esta historia de la diferencia entre los más, 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 más ricos y los más, 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 más pobres, ¿no? Estas especies de supernovas de mil millonarios que surgen a nivel mundial y que también están acá. Es decir, paralelamente a que la Argentina, en términos, digamos, regionales, se fue empobreciendo, a su vez también la Argentina empezó a tener sus propios referentes de supermillonarios. O sea, la desigualdad y la inequidad es lo que más, digamos, se percibe en este momento. A ver, mirá, vamos un poquito... Antes te fui hasta 2017, permítime si me voy más atrás en el tiempo. Vamos hasta los años 70. Argentina empieza a tener algunas estadísticas de desigualdad desde entonces. En el año 74, las brechas entre el 10% más rico y el 10% más pobre en Argentina eran, ponele, de 10 veces. Un montón, pero llegó a ser hasta 60 veces en la crisis del 2001-2002. Y después, los años que siguen esa crisis, la permiten bajar hasta unos 17 veces. Y en los últimos años, medio que eso se estanca, e incluso ya en el último año y pico empieza a subir de vuelta. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que hoy, si yo me comparo en la brecha entre ricos y pobres contra los años 70, Argentina es efectivamente una sociedad más desigual. Lo que no significa que estemos en el peor momento de desigualdad en nuestra historia, que eso fue en la salida de la crisis del 2001. Ahí las brechas entre ricos y pobres fueron todavía más altas. Abismales. Y lo que sí se ve en los últimos años es que esa mejora de la desigualdad que se había dado en el periodo 2003-2013 particularmente, esa mejora de la desigualdad se empezó incipientemente a revertir. Ahora, cuando hablo de desigualdad, igual me refiero a las brechas, digamosle así, entre las clases medias altas y las clases bajas. No voy hasta los mil millonarios que bien decías vos, porque lamentablemente existen muy pocas estadísticas que miden eso. Obviamente es muy difícil de tener bien el dato de los ingresos de los más ricos. Pero en general tiende, de alguna manera, a seguir la tendencia de esto que te acabo de decir. Pero cuando me refiero al 10% más rico, Nancy, vos y yo estamos al 10% más rico, muy probablemente... Pero totalmente, perdóname, yo te quiero decir algo. Cuando yo hablo, yo vivo en un barrio privado en Pilar, está claro, con pileta que en el verano, si puedo, la calefacción. O sea, imagínate, yo estoy, no digo los mil millonarios, pero más o menos para lo que es la sociedad hoy. O sea, yo tengo clarísimo eso, y es lo que trato de inculcarle todo el tiempo a mis hijos. Pero ahora, lo concreto es esto, es el problema mayor que está teniendo para mí Argentina, y quiero que me ayudes en esto, es cuando esto no solo es la consecución, y pasan los años, sino lo que afecta a lo que tiene que ver con cómo se conforma la sociedad, cuando la pobreza es estructural y va ganando generación con generación. Porque si hay algo de lo cual toda la vida nos enorgullecimos los argentinos, es salir afuera y ser gardel. ¿Se entiende por qué? Porque, digamos, desde el que iba a trabajar de chofer de Uber ahora, o de taxista, o lo que fuera, siempre el nivel cultural de la Argentina tenía algo. La pobreza todavía está arrastrándonos a todos, no solo en el tema específico de la gente que no puede comer, sino en lo que tiene que ver con la vida de todo tipo a la Argentina. Sí, o sea, hay algo de lo que decís que coincido. Déjame decirte una cosa más, ¿no? O sea, Argentina es un país que claramente tiene una desigualdad, todavía baja para lo que es América Latina, pero alta para lo que es la media mundial, comparado con Europa, ni hablar, ¿no? Que son quizás donde están las sociedades más igualitarias. Ahora, si vos te fijás, la última década en Argentina, lo que ocurre, más que un deterioro de la desigualdad, que de a poco empieza a darse, lo que ocurrió es que nuestra economía se cayó a pedazos en términos de crecimiento. Nosotros, desde el año 2011, la economía argentina en términos per cápita viene cayendo. Está bien, en algún año por ahí recupero un poco, pero la tendencia es una escalerita descendente. Entonces, cuando vos te fijás, digo, hoy la desigualdad en Argentina no es mayor a la de hace 15 años atrás, pero lo que sí hay con respecto a hace 15 años atrás es que es una economía más chica, ¿sí? ¿Por qué no es mayor la desigualdad, quizás, que hace 15 años atrás? Porque lo que ocurrió es que, en parte también como paliativo ante esa caída económica, fuimos subiendo la política social. Argentina tiene un estado de bienestar atado con alambre, llámalo así. Total. Sí, pero la accionación universal por hijo se crea en el año 2009, y después se creó, no sé, el Potenciar Trabajo en 2015-16, se creó la tarjeta alimentar en 2019, son políticas sociales que tratan de ir compensando parte de ese deterioro, pero en el fondo lo que le ha pasado a la economía argentina es que desde el 2011 no hemos parado de caer, y en el resto del mundo la economía ha sigo creciendo, y en la región también. Bien, entonces, es muy difícil que vos puedas bajar la pobreza si la economía no crece, ¿sí? O sea, de hecho, alguna época habíamos hecho alguna estimación, ¿no? Normalmente, si vos mirás los últimos 25 años en Argentina, por cada punto que crece la economía, salen unas 300.000 personas a la pobreza, y viceversa. Por supuesto que si el crecimiento viene acompañado de una mejor distribución del ingreso, con un poco sacás a 300.000, son 500.000, 700.000, mucha más, y capaz te puede pasar que si el crecimiento viene con mucha desigualdad acompañada, como en los 90, hasta incluso no baja la pobreza. Ahora, si la economía argentina no crece, que es lo que le viene pasando, bueno, es muy difícil que vos puedas mejorar la pobreza. Entonces, acá hay una cuestión que es hasta ahora, digamos, los últimos tres gobiernos y el presente también no le han encontrado la vuelta a que la economía argentina pueda volver a crecer de modo sostenido. O sea, yo creo que son dos, para recapitular, son dos frentes simultáneos que tenemos que pensar. ¿Cómo logramos que la economía vuelva a crecer y lo haga de modo sostenido? ¿Y cómo lográs que esta tendencia que se empieza a observar un poquito en los últimos años de deterioro de una desigualdad que ya era alta, cómo logramos revertirla y que empiece para abajo? Si vos me preguntás a mí, yo no sé si el gobierno de mi ley va a lograr mejorar el crecimiento, no lo sé, pero lo que sí estoy bastante convencido es que la desigualdad probablemente se acentúe mucho porque como ocurre con la mayoría de los gobiernos libertarios, digamos, o bueno, gobiernos libertarios no hay mucho gobierno de la extrema derecha, suele ocurrir, digamos, a más de las veces, la desigualdad tiende a subir, a más de las veces. Entonces, eso supone, si eso puede llegar a ocurrir, que el crecimiento, que para que el gobierno, si la desigualdad se llega a subir, el gobierno va a tener que requerir mucho, mucho, mucho crecimiento para que la pobreza pueda bajar, porque si no, no lo va a compensar. Daniel, y te hago otra pregunta que tiene que ver con lo siguiente, hoy de hecho hasta en los diarios, creo que la Nación, no me acuerdo ya, los leí muy temprano, pero alguno de los dos hablaba de que en realidad comparaba la pobreza del gobierno de Macri para acá porque los números, digamos, anteriores eran dudosos. Yo tengo entendido que los números del INDEC de Cristina, digamos, Moreno incluido, etcétera, etcétera, fueron ratificados, es decir, el juicio que sí le hizo a Moreno, digamos, le apuntó y lo culpó en un montón de cosas, no en los datos estadísticos. Ahora, si tomamos todos los datos estadísticos, el único gobierno, digamos, que bajó ese nivel de desigualdad, si se quiere, y sacó gente de la pobreza de los últimos 20 años, vendría a ser el kirchnerismo sin Alberto Fernández de por medio, sin los últimos cuatro años. Déjame que te haga una precisión respecto a lo del juicio. A ver, no hay absoluta, salvo Guillermo Moreno, él, no hay ni un, absolutamente ninguna persona que dé por cierto los números del INDEC 2007-2015, incluso ni los más kirchneristas hoy, digamos, usan otras fuentes, ¿sí? Ahora, dicho esto, cuando vos corregís, ¿qué había pasado con el INDEC de Guillermo Moreno? Que los precios de la canasta básica estaban truchos, digamos, o sea, estaban muy manipulados, por eso la pobreza baja, estaba el famoso 5% de pobres, y toda la cosa con lo de Alemania, no sé si te acordás, Nancy, pero ahora, cuando vos le ponías precios correctos a esa canasta, la pobreza igualmente bajaba, bajaba menos de lo que decía oficialmente, pero la pobreza siguió bajando. Ahora, yendo a tu pregunta, te lo pongo los siguientes números, Nancy, medida como lo mide hoy el INDEC, porque el INDEC cambió la forma de medir la pobreza en 2016, medida como la mide hoy, en el 2002, vos llegaste a tener 65 puntos de pobres, ese es un récord histórico, la pobreza baja sostenidamente hasta el 2011, hasta un 27, 28, el último gobierno de Cristina más o menos se mantiene ahí en torno al 27, y desde 2017, la segunda parte de Macri, hemos subido, 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 hasta la actual 53, es decir, que yendo a tu pregunta, sí, efectivamente, digamos, en los primeros 8 años de kirchnerismo, usted es una baja sostenida de la pobreza, ¿sí? Ahí hay toda una discusión, a ver, acá hasta los economistas más anti-kirchneristas te lo van a decir que sí, te lo reconocen, ahora, te lo reconocen, la discusión que muchas veces se da es bueno, si en el proceso de mucha mejora del poder adquisitivo que hubo en esos años, digamos, y de mejora del consumo y toda la cuestión de la baja de la pobreza, lo que le dicen muchos economistas es fue insostenible en términos macroeconómicos porque fuiste apresando el tiempo de cambio, porque congelaste las tarifas, y que esto que lo trae, y fuiste sembrando las condiciones de lo que vino después, eso es toda una discusión abierta. Ahora, el dato de que la pobreza bajó de 65 puntos en 2002 al dato a 27, 28 puntos en 2015, ese dato, cualquier especialista en pobreza, digamos, que tenga un estilo intelectual lo reconoce. Lo va a reconocer. Ahora, Daniel, la última tiene que ver con estas últimas mediciones, por lo que vos estás viendo, lo que pudiste ver de ayer a hoy, porque obviamente son un montón de números que tenés que tener tiempo también para analizarlos. ¿Cuál es el peor sector etario en cuanto a cuáles son los que más cayeron? No, está clarísimo que los menores, 61% de pobres en los chicos de menos de 14 años, está claro que, si te pregunto, son los menores. Ahora, ¿cayeron más menores en la pobreza, más abuelos en la pobreza, y no solo eso? Por un lado, el tema de la edad, digamos, y por otro lado, el tema de la perpetuidad, o sea, de las consecuencias en función, justamente, de hijos, nietos y tataranietos de pobres, ¿no? O de indigentes, que no hablamos de los indigentes tampoco. A ver, vos lo que tenés es, la pobreza sube en todas las franjas etarias en una proporción medianamente parecida, unos 11, 12 puntos, ¿sí? sube un poco menos en los niños, que es ya donde venía más alta la pobreza, y sube, si no veo mal, unos 8 en lugar de 11, 12 puntos. Puede ser que esto del refuerzo que se ha hecho, o sea, viste que el gobierno dentro de toda la motosierra, una cosa que no ajustó, se la asignación universal por hijo. Sí, sí, de hecho la aumentó ayer de nuevo. Bueno, puede ser que eso haya contenido en el margen un poquito, pero si vos mirás en línea general, digo, acá estoy viendo, ¿no? La pobreza en los jubilados pasó de 18% al 30, subió 12 puntos. La pobreza en la población adulta de 30 a 64 pasó del 37 al 49, es decir, también 12 puntos. En los niños pasó del 58 al 66, 8 puntos. O sea, subió toda y también alguna diferencia quizás un poquito menos intensa se suba en la franja de los niños, probablemente puede ser por esto que te menciono, pero el escenario es generalizado y de lo mismo modo subió en todo el país, no es que subió en algunas regiones. Todos los aglomerados se nota se suba a la pobreza. Normalmente, Nancy, cuando vos tenés así crisis económicas muy como la de ahora o periodos de crecimiento económico a la inversa, lo más recurrente es que vos a nivel de las franjas etarias suelen moverse parecido. ¿Qué te quiero decir con esto? Históricamente siempre los niños fue la franja etaria donde hubo más pobres y eso nunca cambió y a la inversa con los jubilados. Generalmente se mueven como que nunca se cierran esas brechas etarias. Eso queda claro. Decime, y cuando el gobierno sale a explicar que en realidad como en el primer trimestre fue peor que el segundo trimestre estamos ya como recuperando. ¿Vos también lo ves eso o no? A ver, eso es cierto, Nancy, el pico fue el primer trimestre. El primer trimestre fue 55 y el segundo trimestre fue 51. El INDEC da el dato agregado del semestre a 53, pero vos eso lo podés componer. Eso es cierto, el pico fue el primer trimestre que era justo inmediatamente después de la devaluación cuando la inflación estaba en torno a 20 y pico por ciento y ahora que se desaceleró la inflación hay alguna recuperación del poder adquisitivo y por lo tanto empieza a mejorar la pobreza por ingresos. Ahora, no hay ninguna evidencia de que el gobierno haya vuelto a los niveles que estaban el año pasado que ya de por sí eran malísimos. O sea, de vuelta, pasaste de 40 y pocos a 55 y ahora bajaste a 51 estás igualmente mucho más arriba, digamos. bajarla de vuelta abajo del 40 por ciento yo creo que en el caso de que al gobierno le vaya bien ojalá así sea, si creciera la economía sostenidamente y la distribución del ingreso no se deteriora en ese proceso llevaría igualmente un tiempo. Daría en la última y ya te dejo es, ¿le podés contar a nuestros oyentes qué significa digamos ser indigente? ¿Podés describir lo que significa ser indigente para que nos quede bien claro porque se duplicaron y es el 20 por ciento? Exactamente. A ver, la indigencia es una forma extrema de la pobreza. Todo indigente es pobre pero no a la inversa. ¿Qué es indigente? Toda aquella persona que no accede a una canasta alimentaria. Si, un changuito solo de alimentos. Pobre es todo aquel que no accede a una canasta que además de alimentos tiene otras cuestiones. Entonces vos, todo indigente es pobre pero vos podés tener pobres que no son indigentes. Si yo, mi ingreso alcanza para una canasta alimentaria pero no alcanza para, no sé, ropa, alquileres, transporte, etcétera. Soy un pobre no indigente. Exactamente. Pero el indigente claramente no le alcanza ni siquiera para lo que necesita por día para comer. Exactamente. Y esa pobreza, la indigencia subió notoriamente. Pasó del 8% al 18%. Se duplicó prácticamente entre 2023 y 2024 lamentablemente. Ahí yo algo que decía, Nancy, una idea y cierro si puedo, es que en realidad incluso en las franjas de menores ingresos de toda la sociedad, el grueso de los ingresos vienen del trabajo, no vienen de los planes sociales, contrariamente a lo que se cree. Como los ingresos del trabajo se hicieron pelota y bueno, la indigencia se disparó también a pesar del aguento de la UAH. Daniel Steinjar, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Renato. Gracias, Nancy. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. Nancy Pasos en Radio 10. Radio 10.